Pedro García Cabrera nace en Vallehermoso, en La Gomera, en 1905. Muere en 1981 en Santa Cruz de Tenerife. Fue un surrealista convencido y un rebelde con causa. Desarrolló, a lo largo de sus 75 años, una intensa vida política y literaria que nos cuenta José Luis Rivero, presidente de la fundación, que lleva su nombre. Nací en la isla de La Gomera, en Vallehermoso, el 19 de agosto de 1905. Allí transcurrieron los primeros años de mi infancia. Luego fui a la península, a Sevilla, donde viví dos años. Él es hijo de unas personas ilustradas, o sea que él chupa de su padre y de su familia una cultura basada en la educación y en el esfuerzo, en la disciplina y lee extraordinariamente desde pequeño. Primero de su infancia en La Gomera y luego ya pues pasa a la península y luego a Tenerife. Y a partir de ahí pues otros viajes forzados por la guerra, por la prisión, etc. Esos son los entornos de Pedro García Cabrera, los entornos en los que su poesía se va desarrollando. Ve los problemas enormes que hay en la sociedad en aquel momento, en Canarias. Entonces pues se revela, se revela contra ese caciquismo, contra las injusticias, contra la falta o la ausencia de educación para todos. La obra poética comienza con Líkenes en 1928 y a partir de ahí arranca su trayectoria poética imbuido dentro del mundo de aquel momento de las vanguardias y dentro del mundo de los intelectuales del momento, básicamente y posteriormente alrededor de distintas revistas, pero quizás la más conocida y la más importante es la famosa Gaceta de Arte. Colabora con Eduardo Westerda, digamos que fundan las siglas de R.I.D. que significan rebeldía y disciplina y a partir del cual pues ya comienza una andadura que ya va a continuar hasta prácticamente su muerte en 1981. Pedro García Cabrera dirige El Socialista, es elegido en 1931 para Ayuntamiento y Cabildo, las corporaciones locales y a partir de ahí cuando comienza la guerra es prisionero, lo hacen los presos, lo llevan a Villa Cisneros, de Villa Cisneros escapa, se fuga y va a Dakar y de Dakar ya pasa luego a España. En España pues vuelve a ser hecho prisionero y ahí empieza un recorrido por las prisiones que terminan en Tenerife cuando es reclamado precisamente por la fuga desde Villa Cisneros para cumplir condena de 30 años que luego se queda reducida porque ya en 1950 ya normaliza su situación pues le da tiempo de recorrer muchas vicisitudes y paralelamente pues muchos estilos poéticos que van progresivamente apareciendo en el ámbito internacional, siempre digamos buscando la mejor forma de interpretar su poesía a partir de una propuesta fundamentalmente internacional Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella donde mi libertad dé sus rumores a todos los... Gracias.